...se dará con respeto hacia las reglas de nuestro partido y ahora mismo somos institucionales y somos respetuosos. Siempre hemos estado dentro de este partido y bueno, esperemos que después de la contienda haya la unidad que siempre ha prevalecido. ¿Cuál es la militancia que hay y qué dirigencia convendría para sacar adelante este partido? Fíjate que necesito una dirigencia que sea realmente trabajadora, que se ponga como meta organizar por lo menos 22 comités municipales, que es lo que se necesita en Tamaulipas para poder aspirar a un buen posicionamiento dentro de esta entidad. Yo creo que si nosotros agregamos aproximadamente 17 comités aperturados, a los que ya están, yo creo que el partido va a estar estable y obviamente va a poder aspirar en ciertos distritos a alguna diputación federal. ¿En reunión es que van a buscar alianzas en esa aspiración política que tienen? Mira, yo siempre he dicho que en lo personal nos conviene ir solos, siempre he dicho que en el Partido Verde cuando vamos solos nos ha ido mejor. Prueba de hecho son las elecciones del 2009, las del 2012, es más, las del 2015 que fuimos solos nos fue mejor, o fuimos arriba del 5% del porcentaje, y bueno, yo creo que si armamos unos buenos comités, tenemos todavía chance de prepararnos, yo creo que podemos aspirar a irnos solos. ¿En la pasada fueron con el PRI, no en la estatal? No fuimos, bueno, tiene razón, es la de 2012 y la de 2009 que fuimos solos. ¿Se han ido con...? Así es, en el 2015 sí fuimos, no, en el 2015 fuimos solos, no fuimos por alianzas. ¿En el 2016? Pero no fue federal, estamos hablando de estatal. ¿En las federales...? ¿Al partido o ya no al PRI? Mira, yo creo que tenemos que ir solos, nos ha ido mejor solos, dicen que mal, mal es solo que mal acompañados, y yo creo que el partido, si tiene una ideología propia, si tiene sus propios candidatos, y si tenemos nuestra propia estructura, pues vamos a aspirar a muchas cosas. Ahí está el partido que antes era Convergencia, Movimiento, ha ido bien, aspirando y trabajando solos y sin ninguna alianza. Yo creo que es en el tenor que tiene que ir el partido verde, tenemos que ir solos, y obviamente basándonos en nuestras estructuras, que se vea de qué está hecho el verde, y obviamente para que se vea qué está hecho, tenemos que ir solos. Lo hemos demostrado, hombre. Hay municipios y distritos donde realmente tenemos una fuerza, como es Matamoros, como es Ciudad Mante, tenemos obtenido el 18% solos, donde creo que tenemos candidato que pueda aspirar a ser diputado federal, y bueno, ha levantado la mano ya varias veces, y lo tenemos ahí listo, y él está en disposición de poder competir por una diputación o bien por la presidencia municipal del Mante. Así que yo creo que el verde solo tiene cuadros, tiene militantes y tiene aspiraciones. ¿Solo tendría, debería tener candidatos en los 43 municipios? Obviamente que los 43 no, 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 hay que ser realistas, tenemos municipios en donde no tenemos ni comités. Estoy hablando que para poder hacer, tenemos que formar 22 comités para poder estar en condiciones de participar en solitario. Es algo que se dice fácil, pero es difícil, pero bueno, con el trabajo de todos y de una unidad. ¿Cuántos municipios pudieran contender? Fíjate que estamos organizando la formación de comités, y te lo hablo, estamos organizando a nivel nacional, en donde se ha manifestado el interés de abrir comités en ciudades que a lo mejor no son tan grandes ni preponderantes, como lo es un Tampico, un Matamoros, un Laredo, un Reynosa, pero que al fin de cuentas nos da votos, y hemos obtenido votos aún sin tener candidatos ni tener estructura. Estoy hablando del caso de González, en el caso de Jicotenca, en el caso de San Fernando, en el caso de Vallehermoso, en el caso mismo de Río Bravo, hemos obtenido buenos votos, aún sin tener un comité fijo establecido. Yo creo que la realidad del partido es un partido que tiene, o nos despertamos y nos bajamos a camellar, como decimos, o seguimos dormidos en nuestros laureles y buscando alianzas, que al final de cuentas lo único que va a lograr es que es un partido que desaparece. ¿La votación cómo va a ser, diputado? ¿Es un proceso interno? No, mira, se forman, hoy propiamente hay candidatos a consejeros estatales, ¿sí? Estos consejeros estatales, cuando son electos, al final hay una reunión, que es el Consejo Político Estatal, y ellos son los que eligen a los secretarios, al secretario general, al secretario de organización, al secretario de prensa. En sí, esos consejeros estatales, que son 15, son los que al fin de cuentas deciden hacia el rumbo del partido. Lo que nosotros vamos a proponer en este caso, ya hay una propuesta de 15 consejeros, va a haber otra propuesta de otros 15 consejeros, y en su momento los 300 militantes, 320 que tienen derecho a voto, que tenemos derecho a voto, estaremos eligiendo quiénes son los consejeros que decidirán el próximo secretario general. ¿Cuántos son los miembros del consejo? ¿Cuántos son los miembros del consejo? Se han registrado 15 consejeros, aspirantes a consejeros, y bueno, por ahí en el transcurso de la semana, se estarán registrando otros 15 más, que van a buscar ser consejeros. ¿Sería como una asamblea estatal? Es una asamblea estatal, de hecho es una asamblea estatal en donde los militantes eligen. Yo creo que tenemos que ir un poquito más. Ahorita son aproximadamente como 315 o 300 los militantes que tenemos voz y voto, pero tenemos que abrirlo, hombre. Hay mucha gente que se ha inscrito en el padrón del Partido Verde, hay mucha gente que traemos las credenciales del Verde como simpatizantes o como militantes, y yo creo que el Partido Verde es más grande que esos 300, así que ya vendrán en las elecciones futuras. ¿Cómo quieren repetir en la dirigencia? Yo no soy dirigente, yo soy secretario de organización, y en su momento dejaré de hacerlo, obviamente, hasta el 22 de septiembre, y en mi caso, obviamente, voy a ser muy respetuoso de lo que sucede, siempre y cuando se den las formalidades y que sea el piso parejo para todos. Yo creo que en el Partido Verde, en el Nacional, se nos ha dado la propuesta de que sea algo respetuoso y, obviamente, va a ser muy apegado a los reglamentos. Independientemente de quién quede, yo te aseguro que dentro del partido no podemos darnos el lujo de tener una división. Somos pocos y peleados, pues está cañón. ¿Quiénes son para secretario general? Es Asael Portillo y es Patricio Quínquez que busca la reelección. ¿Cómo tienes que decir en ese partido? Fíjate que me gustaría mucho repetirles ser de secretario de organización, pero no, yo tengo un compromiso con los tamaulipecos desde el Congreso. Sí, te soy sincero, he apoyado y seguiré apoyando la causa de Asael Portillo porque creo que es un chavo que se lo merece, es un chavo que tiene trabajo. Las otras, en este caso Patricio, pues ha demostrado que ha funcionado, pero yo creo que de un escritorio no puedes ser dirigente. Yo creo que ese tiempo ya se acabó y tú lo puedes ver en cualquier dirigente de otros partidos. Vea los de Morena, andan corriendo, vea a la gente, también andan en lo suyo y la opción nacional no se diga. Yo creo que el tener ya una dirigencia que sea simplemente de membrete, de estar sentado en un escritorio, eso ya no lo conviene a ningún partido y obviamente mucho menos a la verde. Necesitamos un presidente, un secretario general, que realmente sea un secretario general, que viaje por los municipios buscando formar comités. Y número uno, después de estas elecciones tiene que venir la operación cicatriz. Hay comités que existen y que son los que sostienen al partido, que no están muy de acuerdo en cómo se ha dirigido este partido. Obviamente somos disciplinados, te vuelvo a comentar, pero tiene que haber tanto una operación cicatriz como en otros partidos. Digo, no somos los únicos que estamos peleando el cambio de dirigencia. Ahí está el refuerzo institucional que también trae en el tema tres candidatos. Al final tiene que haber una operación cicatriz. O nos ponemos de acuerdo todos, circulamos en unidad, en el caso del Partido Verde, o el Partido Pirro Registro en Tamaulipas, hombre. No hay mucho que hacer. Ya está. Te saludo. Gracias. 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 Entonces descarta. Por lo pronto. Mira. Te repito. ¿Qué puede darme una comparecencia? Pues que explique. Que diga. Ustedes le exijan que diga. Ya hay recursos. Yo te he dicho que no hay recursos suficientes. ¿Sí? ¿Qué va a explicar? Es lo mismo que yo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conseguir no buscar dinero para dárselo. O castigar a quien se los llevó, ¿no? ¿Que no lo han hecho? ¿Para cuándo lo harían? No lo siguen. ¿Hay fecha? ¿Está planeado? Hola. Ando molacho, hombre. Jajajaja. Bueno. Sí, güey. No, hombre. Estoy andando a llegar sobre ella. Sí, bueno, bueno, bueno. Pues ahí tienen las palabras de algunos de los diputados que están llegando aquí a las oficinas del Congreso del Estado de Tamaulipas. Sí. Estamos esperando. Ahorita hay muchos medios de comunicación y aquí precisamente porque en unos minutos, si no es que ya se dio comienzo, a la sesión ordinaria del Cabildo el día de hoy. Entonces, pues estamos aquí esperando a ver qué medios, digo, perdón, qué diputados, qué funcionarios agarramos por aquí para hacerle unas pequeñas preguntas. Ahí si tienen alguna pregunta que quieran que hagamos, pues déjanoslo aquí en los comentarios para estar ahorita aquí al pendiente. Y si pescamos a algunos de los diputados con los que les quieren preguntar algo, pues ahorita aquí les hacemos la pregunta con todo gusto. ¿Sí? Hasta el momento ahorita no... Todos se ven Santa Paz. ¿Sí? Si ahorita llega alguien con gusto, ahorita retomamos la transmisión. Saludos. 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 Saludos.